Muy buenas noches. Entre hermosas caídas de nieve y dramáticos lodazales, la política sigue imperando a pesar de todo. Esta noche vamos a conversar con una de las políticas más populares de este país, la diputada Evelyn Matei. La primera vez que la vi en televisión estaba aterrada, ahora parece que domina la escena. ¿Es tanto? No, no domino. Sigo poniéndome bastante nerviosa. Yo creo que uno siempre tiene el temor, te fijas, de no hacerlo bien. Y ese lo sigo teniendo. Pero es no tan aterrada como esa vez. No tanto como la primera vez. Diputada por las Condes, vicepresidenta de Renovación Nacional, una carrera muy rápida, dos años de política. Dos años. Economista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Y estrella de la derecha. Algunos dicen que porque es mujer y bonita. Otros dicen que porque tiene el nombre que tiene. ¿Qué cree usted? Yo creo que sin duda el nombre ha ayudado. Y el ser mujer también. Bonita no me he considerado nunca, así que eso voy a pasarlo. Pero me acuerdo que cuando salí por primera vez en televisión, naturalmente que la gente se fijó en mí porque era la hija, ¿no es cierto?, un miembro de la Junta. Y también hay tan pocas mujeres actuando en política. Ahora, la verdad es que además he tratado de hacerlo bien. Soy súper matea, trabajo harto, estudio harto. Bien alemana. Así que, bien alemana. Algunos dicen incluso que al comienzo era conocida como la hija del general Matei y que en un tiempo más va a ser conocida el general Matei como el papá de la Evelyn Matei. Bueno, yo creo que cada uno está en lo suyo, ¿no es cierto? ¿Usted está en lo suyo en política? Absolutamente. Absolutamente. ¿No hay alguna circunstancia que le haría abandonar la política? ¿Ha pensado en eso? Porque tiene un costo, ¿verdad? Naturalmente, yo no veo la política como un eje central de mi vida. Me da una oportunidad muy linda de hacer cosas, de hacer cosas con la gente, en mi distrito, como parlamentaria, pero no me moriría si alguna vez tuviese que abandonar. Y si por algún principio que yo realmente sintiera como muy fuerte tuviera que elegir entre política o mis principios, no dudaría un minuto. Sin llegar a ese extremo, ¿va a ser uso de su permiso maternal? Lo que pasa es que el permiso maternal, ¿no es cierto? Lo único que significa es que el sueldo, en vez de pagarlo la Cámara de Diputados, lo paga un ISAPRE, ¿no es cierto? Pero igual se pierde el voto. Se pierde el voto. Entonces, lo que yo siento es que la gente votó por mí para que yo estuviera ahí en el Parlamento. Entonces, voy a tomar el mínimo mínimo posible, naturalmente asegurando que el chico coste bien. Bueno, ¿y va a plantear alguna petición de Salacuna? No. No, me han ofrecido algunos amigos un departamento en Viña del Mar, así que yo creo que me voy a ir con guagua y alguien que la cuide. Siempre en el ámbito familiar, pero ya con una proyección más política. Me gustaría saber si está contenta porque su padre se retira de la Fuerza Aérea. Son sentimientos encontrados, por un lado muy triste, porque yo creo que él está muy triste. Ha sido su vida, ¿no es cierto? Y dejar una institución después de tantos años es una cosa que duele. Por otro lado, muy contenta de que se vaya bien, siento, ¿no es cierto?, que él realmente fue un aporte a la democracia, fue un aporte muy importante en todo lo que fue la modernización económica del país. Él ha creído mucho en eso y lo tomó como algo muy en serio. La Fuerza Aérea está muy bien, está realmente profesionalmente bien. Él tiene plena confianza en lo que lo pueden suceder, en los cinco generales mayores juguetes. Lo dejo de él antes de partir. Sí. ¿Usted cree que la historia y el juicio público van a ser benevolentes con el general Matei, a quien algunos han dicho que se acomodó con el nuevo gobierno, que no tuvo buenas relaciones con sus compañeros de junta antes, que siempre estuvo en una postura distinta? Él ha sido siempre muy independiente y él no se ha acomodado con el nuevo gobierno. Lo que pasa es que tampoco, ¿no es cierto?, ha luchado contra él. Él lo que ha querido hacer es llevar a la Fuerza Aérea a lo que le corresponde, un rol netamente profesional, técnico, apolítico, y eso no siempre ha sido bien entendido. Pero yo creo que él lo está logrando, yo creo que la Fuerza Aérea entera ha entendido, ¿no es cierto?, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, y por lo tanto yo estoy absolutamente segura que a la larga va a ser entendido. Él estuvo sentado donde mismo está sentado usted ahora, en una entrevista conmigo, así que por eso me permito algunas licencias, preguntarle cosas que de pronto podrían ser muy duras o muy personales. Me llama la atención, él sería ya el último miembro de la Junta que se retiraría, excepto el general Pinochet. Si usted fuera hija del general Pinochet, ¿le sugeriría que se retirara? Es que depende de las circunstancias, depende de las Fuerzas Armadas de que se trate, ¿no es cierto? Me da la impresión que mi padre tuvo más tiempo para la Fuerza Aérea de lo que el general Pinochet puede haber tenido para el Ejército, y por lo tanto no necesariamente las circunstancias son las mismas. Mi impresión es que realmente el papá venía preparando su retiro de la Fuerza Aérea con mucho tiempo, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que habló de los kiwis, mucho tiempo. Claro, entonces... Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si le sugeriría, le aconsejaría al general Pinochet que se fuera, en esta calidad presunta de hija que yo le estaba planteando, o en calidad ciudadana, en calidad chilena. Mi impresión es que el general Pinochet todavía tiene temas pendientes en el Ejército, y por lo tanto no creo que este sea el momento necesario. No sé si le recomendaría que se quedara a los ocho años. El año pasado sostuvo que debía retirarse, ¿por qué cambió? Yo sostuve antes del plebiscito que ojalá se retiraran todos. Yo creo que realmente era muy difícil prever cómo iba a ser la transición y cómo iba a ser la relación entre un nuevo gobierno, que yo preveía por lo menos que iba a ser de la concertación, y comandantes en jefe que habían sido figuras políticas. Yo me lo imaginé como mucho, mucho más conflictivo de lo que realmente ha sido. Y por lo tanto sí he cambiado de opinión. Ahora, yo personalmente estoy contenta y tranquila que mi padre se vaya. Stange ha dicho que todavía no se va. También tiene tareas pendientes. Y por lo tanto yo creo que cada fuerza armada... Lo importante es que ha habido una convivencia que ha sido con altos y bajos, con tiras y aflojas. Pero ha sido una cosa bastante razonable de parte de todos lados. Y por lo tanto no ha surgido ese conflicto que yo preveía. A propósito de conflicto, se sostiene que Renovación Nacional está en crisis. ¿Usted considera que sí está en crisis su partido? En absoluto. Yo realmente no veo por qué se ha hecho tanto cuestión de presuntas diferencias, de presuntas corrientes distintas. Es algo que realmente me llama mucho la atención porque viene casi como una campaña desde hace mucho tiempo. Los observadores políticos hacen notar esta diferencia desde que asume la presidencia del partido Andrés Alamán. Y Jarpa como que desaparece del primer plano pero sigue siendo la figura gravitante del partido. ¿No cree usted que esta patrulla juvenil que integra usted, Piñera, Alamán y otros, se hizo demasiado pronto cargo de la dirección del partido? Un partido que tiene mucha gente de tradición, de derecha, antiguo partido conservador. Lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, es un equilibrio justo entre lo que es tratar de modernizar muchas estructuras de partido y al mismo tiempo mantener todo lo que es la tradición de derecha. Pero yo creo que realmente Andrés Alamán, uno no puede decir que se haya hecho como demasiado temprano cargo del partido. Tiene una trayectoria que es muy larga, Andrés. Sin ir más, fue él el que realmente llamó a crear Renovación Nacional, fue él el que fundó el partido. El partido, ¿no es cierto?, el año 87. Antes de eso, el año 85, había participado en el Acuerdo Nacional, yo creo que con una gran visión política de lo que tenía que ser la transición democrática, de lo que tenía que ser, ¿no es cierto?, estabilidad en el país, cuando además sentarse a conversar con la gente que de entonces era opositora, era considerado un delito en este país, ¿no? Entonces yo creo que realmente... Después, él venía hablando ya del año 87, de las reformas constitucionales, que después impulsó junto con don Sergio, ¿no es cierto?, don Sergio Nofrejarpa, el año 89. Entonces son muchas las... la tradición que él trae sobre sus hombros. Los médicos de Andrés fuera de discusión. Y de trabajo conjunto además con Jarpa, que yo creo que es lo que la gente no entiende. El partido está cohesionado detrás de Alamán, el hecho de que Alamán no esté en el Parlamento, por ejemplo, ¿no lo margina un poco de ese tejemaneje diario de la política? Yo creo que Andrés es reconocido por cualquier persona que esté dentro del partido como un líder indiscutido. Yo creo que eso realmente es así. Yo estoy en el partido todo el tiempo y yo lo veo así. Lo cual no significa, ¿no es cierto?, que además esté en antagonismo con Jarpa. Eso es lo que la gente no entiende. Han trabajado juntos durante mucho tiempo juntos. Y en cuanto a que él no esté en el Parlamento, yo creo que además es reconocido por la gente como un gesto de desprendimiento de él, porque él se postergó como persona, ¿no es cierto?, al no estar en el Parlamento, al trabajar en el equipo. Y si él tiene un contacto, él va todos los martes en la noche y se queda el miércoles, gran parte del día, en el Parlamento de tal manera tener este contacto. Y si él tiene un contacto, él va todos los martes en la noche.